Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños cambiar el mundo Empieza por ti Verás que los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos la magia en todas partes Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empiezo por ti Si te convences que se puede cambiar Si tienes cielo nuevo Empiezo yo primero Y el lebo un alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Empiezo por mí Puedes cambiar Puedes cambiar hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empiezo por ti Si se renueva la esperanza Empiezo por ti Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y el lebo un alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por mí ¡icherung! Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por mí